Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos en esta tercera sesión del Seminario de Gestión Cultural, Comunicación y Cultura. Hemos venido hablando en estos días de muchos temas interesantes alrededor de las instituciones culturales, el periodismo digital y hoy le corresponde el turno a Comunicación, Cultura y Arte, Nuevos Escenarios, Nuevos Paradigmas a cargo del doctor Antonio Roveda Hoyos. El doctor Antonio Roveda es comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Ciencias de la Comunicación, directivo de las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Javeriana del Rosario y Sergio Arboleda, entre otras. Actualmente es el rector de la Fundación de la Escuela Tecnológica de la Unesco y así también director ejecutivo, vicerector académico, decano, director, docente, investigador, director de proyectos estratégicos, consultor nacional e internacional de la Unesco y autor de varios libros, artículos, ensayos e investigaciones sobre acreditación, formación y evaluación por competencias en ciencias sociales y en comunicación. Bienvenido, doctor Roveda. Qué bueno que haya tenido a bien atender esta invitación del Banco de la República y esperamos aprender mucho de ustedes, sobre todo en esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy sobre todos estos nuevos paradigmas que están apareciendo en el mundo, que han venido transformando y que han variado las formas de percibir la vida, de percibir la comunicación, el arte, la cultura, la educación y en general la forma de vivir. Estamos ante un nuevo mundo que se está transformando y que ha transformado el sentido de la vida misma y donde esa mezcla desordenada entre la cultura, la tecnología, la economía, el arte, nos invita a repensarnos en nuevos referentes, mirando también el ayer y la época que nos espera con todo este cambio. Muchísimas gracias, Edwin. Un abrazo para todas las personas de la región Caribe que tienen siempre mi aprecio, a todas las personas que están conectadas en este importante encuentro convocado por el Banco de la República y un saludo cordial, por supuesto, al Banco de la República y mi gratitud por la invitación. Yo voy a conversar con ustedes fundamentalmente de estos tres grandes categorías que hoy circulan en el mundo y que son tan hermanadas y hermanables históricamente, como son la categoría de la comunicación, de la cultura y el arte. Son en últimas una triada que empata perfectamente y que ha tenido una relación histórica insoslayable e inseparable. Por lo tanto, hoy estas tres categorías entran, como casi todo el mundo, en un nuevo escenario y en un escenario de transformación. He dividido mi charla en tres momentos para ser muy concreto y muy preciso y poder tener una conversación posteriormente con las personas que nos escuchan. Lo primero es que quisiera referirme a este nuevo contexto social, económico, político y cultural que tiene el mundo. Este mundo que es tan distinto, este mundo que ha cambiado tan rápido y este mundo que se parece a los mundos del ayer en muchos de sus rasgos, pero que también tiene unas características particulares y específicas. Entonces, el primer gran capítulo de la charla tiene que ver con las características, los rasgos distintivos de estas primeras dos décadas del siglo y del milenio y de estas transformaciones que se nos vienen en los próximos 30 o 40 años. Vamos a hablar muy brevemente de algunos autores que hablan de los nuevos rasgos y características políticos, económicos, sociales y culturales del siglo 20, 21 del siglo, del milenio y de estas transformaciones. El segundo capítulo voy a trabajar en tres slides muy brevemente, los cambios de paradigmas, esos escenarios y esos nuevos paradigmas a los cuales se enfrenta la comunicación, la cultura y el arte. Son nuevas transformaciones reales, profundas, que obligan a repensar cómo se produce, cómo se gestiona, cómo se consume y circula la comunicación, el arte y la cultura en el siglo 21 y cuáles son los escenarios que tendríamos a futuro frente a estas tres grandes categorías. Y el último capítulo estaré dedicado a la relación directa entre comunicación, cultura, arte y economía. Cómo hoy el arte y la cultura entran en el mundo de los sectores económicos, produciendo riqueza, produciendo transformación, llegando inclusive en algunos momentos a ser tratada como una mercancía de banalidad, solamente entretenimiento y cosificando los conceptos de cultura y de arte. Dicho esto, pues vamos a dar inicio entonces a la charla. La charla está centrada en comunicación, cultura y arte, estas nuevas estrategias y nuevos paradigmas. Vamos a ver cuáles son las nuevas rasgos y características que tiene hoy el siglo 21 y que tiene este 2020 y los que tendremos a futuro, porque estamos en un mundo distinto, en un mundo que nos ha cambiado, en un mundo en donde antes acercarnos, besarnos, acariciarnos, tocar la piel, estar próximo a los seres queridos, era una manifestación completa de amor, de cariño y de respeto. Y hoy, por el contrario, estar aislados, no tocar a nadie, tener aislamiento social, estar recluidos, estar incluidos en la casa, comunicarnos solo por la virtualidad, mantener aislamiento con las personas que queremos, significa un rasgo de respeto, de cariño y sobre todo de cuidado y autocuidado. ¿Cómo nos cambió ese gran plata, ese gran paradigma en donde la cercanía era sinónimo de cariño y hoy la lejanía es sinónimo de cariño y autocuidado? Bien, estamos asistiendo a un mundo distinto, a ese mundo que ustedes están viendo en la escena presente. Nos parecemos en este siglo 21 un poco y en alguna medida a como inició el siglo 20. El siglo 20 inició con una pandemia, la gripe española que dejó más o menos 60 millones de muertos, que tuvo una extensión en el tiempo de unos cuatro años, que se concentró fundamentalmente en Europa y se extendió a algunos sectores del globo terráqueo. Fue una gripa muy fuerte y fue un virus que fue muy difícil de controlar, sobre todo por el problema de asistencias médicas, vacunas, servicios hospitalarios de principios del siglo 20 que eran tan precarios comparativamente con este siglo. Y bien, esa pandemia de la gripa española trajo consigo una gran depresión, que fue la depresión del 1929, como fue la depresión de Nueva York, que muy bien refleja Charlie Chaplin en esa magnífica película que ustedes seguramente conocen muy bien, que se llama La Quimera de Oro o Tiempos Modernos. Bien, pues estamos ustedes y yo asistiendo como todos los siglos y todos los milenios a la primera pandemia del siglo y del milenio. Todos los siglos y todos los milenios de la historia han tenido consigo virus y pandemias. Lo que pasa es que esta ha tenido unas dimensiones globales en la medida en que los niveles de transporte, masificación, urbanización y traslado de las personas es tan rápido y tan inmediato y por tantas vías que la transferencia del virus ha sido realmente impactante. En muy pocos meses el coronavirus pasó de un lugar de la China, del Asia, allí en Wuhan, en el oeste, en el este, en el extremo oeste de la China, terminó rápidamente en Italia y muy rápidamente en Ecuador, en América Latina y en casi todo el planeta. Por lo tanto, estamos frente a un mundo que tiene las siguientes características. Un mundo que ha cambiado los paradigmas, los circuitos, las formas de producción, de relación, que ha cambiado en un mundo masivo a un mundo individualizado. Un mundo que se masificaba, a un mundo que se individualiza y empieza a quitarle el objeto de investigación, entre otras, a la sociología. A un mundo que hoy se reconoce por los conectados y los desconectados. Un mundo de nuevos consumidores, de nuevos clientes, de nuevos ciudadanos, pero fundamentalmente un mundo que cambió sus maneras de vivir, de ser y de percibir. Y como diría nuestro querido filósofo francés Levi-Strauss, un mundo que la significación ha variado de acuerdo a los tiempos. La cultura, la comunicación, el arte, la literatura, las relaciones humanas, el trabajo, hoy teletrabajo, han transformado la vida económica, política, social y cultural del planeta. Hoy el mundo es distinto. Y mis queridos amigos, no estamos hablando de una época de cambios solamente. Estamos hablando de un cambio de época. Bien dicho esto, voy a mostrarles algunos de los rasgos más significativos que tiene el siglo XXI y que los vean ustedes en el margen superior de la pantalla al lado izquierdo, en donde en color rojo quiero resaltar con exactitud cuáles son esos cambios a los cuales nos vemos hoy abocados y transformados. El primero, el que diría nuestro gran amigo, el pensador francés, el pensador y padre del pensamiento complejo, Edgar Morán, quien dice que estamos en un momento de crisis global, ya no en un momento de crisis focalizado, sino planetario. El planeta está atravesando un momento de crisis y eso significa complejidad. Estamos asistiendo a un escenario complejo y eso implica un mundo de transformaciones en lo político, laboral, económico, social y cultural. La crisis es un rasgo de la complejidad y la complejidad es una constante de la historia y del mundo, pero por primera vez en la historia la crisis y la complejidad tiene dimensiones globales y la globalización en crisis y la crisis de la globalización hoy lo podemos ver en estos tiempos de pandemia y próximamente en tiempos de post pandemia. Primer gran elemento, estamos en crisis global y en crisis que es rasgo de la complejidad. El segundo escenario lo tiene el autor polaco, sociólogo, fallecido recientemente, Sigmund Bauman, quien inteligentemente en su vasta obra de la democracia líquida, los amores líquidos, la modernidad líquida, etcétera, menciona que estamos en un mundo fluido, en un mundo líquido, cambiante, inasible y el término exacto es un mundo coloidal, un mundo que no se puede hacer con las manos, hacer con las manos, un mundo que no se pueda aprender con las manos y no se puede proyectar ni planificar como se hacía unos siglos atrás. Estamos en un estado coloidal que es el mismo estado de la gelatina o del mercurio en donde podemos verlo, podemos tocarlo, pero no podemos contenerlo, no podemos darle una forma concreta porque él se transforma en la medida en que pasa el tiempo. El segundo rasgo interesante para que no nos asustemos es que el arte también tiene que asumir los mundos coloidales, los tiempos de crisis y los tiempos de complejidad. El tercero es que estamos en el mundo de las guerras digitales, estamos asistiendo como diría Dominique Bolton al mundo de los conectados y los desconectados. La dicha y el gusto de conectarnos hoy, de poder charlarnos con todas las personas que participan en este encuentro virtual, lo da la posibilidad de la digitalización y la posibilidad de estar conectados. Estamos en manos de la energía, de las tecnologías de la información, de los microcircuitos, de las superactopistas de la información, de la big data y por supuesto de los software y los hardware y las plataformas múltiples que permiten conectar o desconectar el mundo. Ya el mundo no se divide como en otro momento en ese problema de las clases sociales que el capital de Carlos Marx no lo había contado hace más de 150 años, sino que estamos hablando de un mundo que tiene hoy divisiones y marginaciones y exclusiones entre aquellos que están conectados y aquellos que están desconectados. Yo se los menciono como rector, como académico, como una persona que lleva más de 30 años en el mundo de la academia dentro y fuera del país y me doy cuenta que hoy la distinción de los alumnos radica fundamentalmente entre aquellos que pueden acceder a la comunicación y aquellos que no pueden acceder a la comunicación. Ya el problema no es sólo acceder al conocimiento, sino acceder a las plataformas y acceder a las plataformas implica tener soportes, software, hardware, big data, redes, etcétera, etcétera. El siguiente rasgo que es muy interesante es que estamos en el mundo, en un mundo que hoy se tensiona desde el I más D más I más T. Hoy estamos en un mundo que requiere indudablemente de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia. Los países, los investigadores, los científicos que no investiguen, no desarrollen y no crean innovación y transferencia son aquellos países, regiones y personas que están siempre abocadas a ser dependientes o interdependientes de aquella unidad, organismo o persona que sí hace I más D más I más T. Por lo tanto, estamos en un mundo que se divide entre países de I más D más I y países que no desarrollan esta triada. La cuarta característica muy importante es que estamos reconfigurando el territorio espacial. Ya luego hablaremos de las identidades como paradigmas, pero el territorio espacial se está reconfigurando, el concepto de lo local y lo global se transforma, como aparece después, y esas tensiones entre lo global y lo local cambian. Ya el problema de Cartagena no es Bogotá ni Medellín. Cartagena pelea hoy sus mercados turísticos con Cancún, con Panamá, con México o con Miami, ¿cierto? O con Puerto Rico o con Punta Cana. El problema de Medellín ya no es Bogotá, sino poder compartir con Nueva York, con Tokio o con Singapur. El problema de ser una ciudad innovadora. Los problemas de Bogotá son problemas que puede transferir a Tokio, a Nueva York o a Ciudad de México. Hoy los temas del territorio cambiaron. El concepto de territorialidad ligado a la geografía física, topográfica y espacial entraron en crisis porque el mundo del teletrabajo, el mundo de las transacciones, el mundo de la producción, del arte, de la comunicación y la cultura, supera las fronteras y los límites geográficos y empezamos a hablar de nuevos consumidores, de prosumidores y de personas que consumen, viven en lugares distintos al que producen y trabajan y se conectan con todas las dimensiones del mundo. Estamos en un mundo donde las identidades locales y globales se confunden, en un mundo donde la producción, la circulación y el consumo cambian, el mundo donde las territorialidades, lo local y lo global, se han transformado. Y esa transformación la da este aparato que hoy nos convoca llamado Internet. Este aparato que nos permite el lujo de convocar a personas en Cincelejo, en Montería, en Barranquilla, en Bogotá, en Manizales, en Cali, en este momento en Atlanta, en Miami, en donde usted quiera conectarse. Estamos en un mundo que reconfiguró lo territorial. La siguiente gran característica, que ya la sabemos y sobre ella no me voy a extender, es que hay una desaceleración económica real y concreta y por lo tanto nos vamos a ver abocados en las próximas cinco años a una depresión económica realmente seria para los hogares de todo el mundo, para las empresas y las organizaciones. Eso supone que estamos hablando de unas perspectivas del desarrollo que han cambiado y unas miradas del bienestar que cambian. Y el tercer rasgo importantísimo que estoy anotando en este slide es el cambio de la geografía humana. Estamos asistiendo a un planeta que envejece aceleradamente y un país como Colombia, que ya dejó de ser un país joven como hace dos décadas y pasa a ser un país de rápido envejecimiento. Quiero contarles, seguramente ustedes ya lo saben, que el planeta ya es un planeta fundamentalmente femenino, el 51.7 por ciento, algunos dicen el 2, otros el 51.7, está construido y formado por el género femenino y el restante por el género masculino. Y eso me parece muy bien y sobre eso, digamos, no tenemos discusión más que aplausos. Pero detrás de ello es que tenemos un proceso muy complicado y es un envejecimiento acelerado. Colombia, México y Brasil son países de aceleramiento y envejecimiento hacia el envejecimiento muy rápido. Los países más viejos de América Latina son Chile, Argentina y Uruguay. Los países de envejecimiento acelerado México, Colombia y Brasil y los países jóvenes Centroamérica. Nosotros hoy, la población demandante, por ejemplo, y consumidores de educación que estaban entre los 14 y 23 años, ya no es la mayoritaria en el país. La población mayoritaria en Colombia en este momento es de 34 a 42 años. Por lo tanto, estamos hablando de una población joven pero madura y por primera vez en la historia tenemos un millón de personas que ya son de la tercera edad. Tenemos poblaciones mayores, crecientes y las poblaciones jóvenes tienen tasas de natalidad en cero o negativas. Por lo tanto, el planeta envejece rápidamente a pesar de los 7 mil 600 millones de habitantes que hoy tenemos. Y tenemos, por supuesto, una reconfiguración de las agendas locales y planetarias. Los siguientes rasgos ya para ir cerrando esta parte, que son muy interesantes, es que estamos asistiendo a un planeta hiper urbanizado y a un planeta que está despoblando fundamentalmente el campo. Las imágenes imágenes que ustedes están viendo en la presentación en el margen superior derecho no es Tokio, Singapur o Ciudad de México. Esas imágenes son de la ciudad de Bogotá por la calle 26. Me parece que esta imagen, solamente la imagen puede decir a qué nos estamos enfrentando, a qué transporte nos estamos enfrentando, de qué estamos hablando cuando las ciudades están hiper concentrándose y hoy hablamos de ciudades con 24, 27, 32 millones de habitantes, Bogotá llegando a los 10 millones de habitantes y tenemos el campo despoblado y con población desprotegida y fundamentalmente mayor. Tenemos una aparición de nuevos ciudadanos y por lo tanto una pérdida de población joven en el campo y una disminución sustancial en las ciudades. Tenemos algo fundamental de lo cual voy a seguir hablando y es que hemos cambiado el concepto de la cultura propiamente analógica a una cultura digital. Esa es una transformación radical de la cultura y es que hoy hablamos de mundos digitales y estamos transformándonos del mundo del papel, del mundo de los archivos, del mundo del proceso al mundo de la cultura binaria y digital. Y por último que me parecía importante es que estamos asistiendo me parece que solapadamente y peligrosamente a un mundo donde estamos privilegiando los autoritarismos y donde hay un auge de las dictaduras solapadas y so pena de democracia. Están asumiéndose como gobiernos de democracia o gobiernos democratizados y fundamentalmente detrás de ello hay unos regímenes autoritarios. Por primera vez en Europa, en la Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea aparece un país o un estado como Hungría democrático pero que acaba de quitarle todas las responsabilidades y funciones a su parlamento. Estamos asistiendo a un planeta que solapado con los temas de la pandemia cerró medios de comunicación como en Marruecos, Yemen, Oman, Siria, Líbano, Irán. Están cerrando medios de comunicación porque consideran que son dañinos para estos temas de la pandemia. Estamos asistiendo a una China que no se flexibiliza y que controla su población directamente desde el mundo digital. Y no quiero hacer comentarios sobre México, Venezuela y por supuesto Estados Unidos en donde conocemos que hay unos regímenes o bien de derecha o de izquierda pero en el fondo todas las extremas se juntan y se parecen y las dictaduras pareciera que juegan a ser democracia pero en el fondo están amenazando la estabilidad democrática del planeta. Estamos a otras situaciones muy curiosas. Estamos desmasificando el planeta y entrando en la cultura del miedo. Estamos entrando en la cultura de la prevención, del miedo. Estamos cuidándonos los unos a los otros y estamos entrando en ciudades individualizadas y ciudades vigiladas. Estamos entrando en esos panópticos de las sociedades vigiladas. Desen cuenta que hoy lo que más hay en la ciudad son cámaras. Tenemos cámaras del televisor, cámaras de computador, los celulares están grabando, no hay un banco donde no haya una cámara, no hay un centro comercial donde no hayan cámaras, restaurantes, calles, semáforos. Estamos en un mundo panóptico como diría Michel Matelar y François Matelar. Estos dos personajes, los Matelar, que son Armando Matelar y Michel Matelar, estaban pensando y tienen un libro maravilloso de que el mundo tiene que transformarse y se está transformando como si fuera un gran panóptico, una gran cárcel llamado las sociedades hipervigiladas. Y hay que ver de qué manera esas sociedades hipervigiladas generan cultura del miedo, de la incertidumbre, sociedades altamente individualizadas, donde el mundo de la política y la transacción salta a la plaza pública, a las redes sociales, en donde entramos a tener miedo por el otro y por el otro y con los otros y entramos en escenarios de incertidumbre, en escenarios de soledad y por supuesto de temor. Todos estos son elementos de la cultura que no quiero que se vean de manera apocalíptica, pero que son ciertos. Y hoy, ustedes lo saben mejor que yo, el control que se ha hecho del COVID, por ejemplo, en Hong Kong y en Corea del Sur, se hace directamente desde el celular, dando reportajes y dando informaciones continuamente a aquellas personas con las cuales se considera que puede haber amenaza de contagio. Ese es un gran rasgo distintivo. Sociedades individualizadas, cultura del miedo, el mundo de la incertidumbre, culturas y ciudades del panóptico o hipervigiladas y nuevos referentes culturales y sociales y políticos en este siglo y en este milenio. Estamos frente al reino de la virtualización y por supuesto frente a la descentramiento o descentralización de la producción, circulación y el consumo. Estamos frente a un consumidor distinto, una persona que consume arte, que consume lo que produce, produce lo que consume y que ya no va necesariamente a los museos de antes, como se iría, sino que empieza a diseñar sus propios museos y los propios escenarios de los museos móviles, interactivos, como ciberespacios de encuentro, se están transformando. Hoy estamos entrando al mundo de los cambios de los zoológicos. Los zoológicos se están acabando en el mundo y entramos al mundo de la realidad virtual, a ese mundo de la siete, de la séptima dimensión, en donde usted puede encontrar todos los efectos de olor, sonido, música dentro de un escenario vacío, simulando un zoológico, un circo o un museo o cualquier otro escenario. Estamos entrando al mundo de unos nuevos consumidores, en crisis las grandes superficies de venta, al mundo por supuesto de la hiperconcentración laboral y al mundo esencial en donde se trabaja y se estudia pegado aún al frente de una pantalla y de un computador. Por lo tanto estamos entrando al mundo que alguna vez hablamos llamado del capitalismo binario o del capitalismo digital. Queridos amigos, hasta aquí les he hecho un resumen muy breve de esos escenarios que desafían al arte, la comunicación y la cultura. Un mundo donde hay tensiones entre una alta tecnología como parece la imagen, un conocimiento extremo de inteligencia, de nanotecnología, de cibernética, de ciberespacios, una producción de tecnología de altísimo nivel. Frente a la imagen de la derecha, un niño africano, colombiano, chocuano o de la región Caribe, de cualquier lugar que nos muestra tristemente que aún hay que beber agua en los pozos. Un niño golpeado, pobre, cualquiera de nuestros niños, de raza negra, indígena o mestiza, que tanto sufren la exclusión, la pobreza y la miseria en este país y en el mundo. Estamos asistiendo a un planeta que suma más de 2 mil millones de personas en pobreza frente a un planeta que tiene 7 mil 600 millones de habitantes. Un país, un planeta que tiene más de 1 mil 500 millones de personas sin energía eléctrica, pero un país que puede producir nanotecnología, ciencias cibernéticas y puede producir desarrollo profundo. Queridos amigos, estamos en un mundo dual de crecimiento impar o disparejo. Estamos frente a un mundo que no ha crecido de manera homogénea, en donde las oportunidades y el acceso a la equidad, bienestar, democracia, desarrollo, paz, educación, trabajo y salud. Ha sido absolutamente asimétrico y desigual y sin embargo estamos hablando de ciencia, tecnología cuando no hemos superado los problemas del ayer. Seguimos conservando los problemas del siglo XVII, XVIII y XIX y estamos también hablando de ciencia, tecnología, comunicación, arte y literatura ligado al siglo XXI como los grandes avances de la nanotecnología y de las ciencias cibernéticas. Ese es el mundo que tenemos, no es ni bueno ni malo, es un mundo que nos invita a desafíos, a nuevos referentes y a repensar nuestras maneras de ver, de ser, de trabajar y de comunicarnos. Bien, mis queridos amigos, vamos muy bien de tiempo. Me disculpan si voy un poco rápido, pero quisiera que pudiéramos conversar al final. La siguiente capítulo de mi charla tiene que ver con los cambios, los tres grandes cambios, los tres grandes referentes, paradigmas, las nuevas maneras de contar y de narrar en el arte, en el cine, en la literatura, en la pintura, en la música, en la comunicación. Hoy hay una transformación de los referentes culturales y hay una transformación de los referentes culturales porque hay unos nuevos paradigmas y unos nuevos significados. Hay tres grandes paradigmas que se volvieron críticos y que se volvieron fundamentales en la transformación del arte, la cultura y la comunicación y que usted hoy los va a vivir, los está viviendo y serán sus retos como gestor cultural, como comunicador, como artista, como profesional, como interesado en estos temas y los tendrá que vivir de aquí a los próximos 50 años. El primer gran cambio y la primera nueva lógica es que estamos asistiendo a un mundo que dejó de ser lineal. El mundo antes era lineal, la persona que producía, circulaba o vendía y consumía eran distintas. En el mundo de la economía, de la política, de la educación y del arte, quien produce, quien circula, vende, comercializa y quien consume eran personas distintas. Hoy estamos frente a un mundo diferente. Hay una fusión y una combinación y una mistura de las personas, las organizaciones y las instituciones en un híbrido completo de quien produce, circula y consume. El primer gran cambio de paradigma es que hoy el arte, la comunicación y la cultura no son lineales. Hoy son cíclicos. Se trabajan en espiral y producción, circulación y consumo lo produce, lo hace la misma persona. Pasamos del mundo analógico lineal, del propio de principios del siglo XX, de los primeros 50 años del siglo XX, producto de la primera y segunda revolución industrial, a un mundo donde las maneras de producir y consumir están mezcladas, hibridadas, viven en un incesto continuo y producción, circulación y consumo lo hace y lo ejecuta la misma persona. En la imagen que ustedes ven ahí, es una imagen curiosa y contradictoria, porque en la imagen superior derecho, superior derecho aparece usted, ve usted dos mujeres del Islam que están en una calle en París, no están en Bad Dug, ni en otro lugar, están en París aprendiendo a manejar un celular. Dos mujeres con burka, que apenas se les pueden diferenciar los ojos y no se les distingue más que una parte de los ojos detrás de una malla y sus manos manipulando un celular. Y en las otras imágenes usted encuentra unos dos chicos en el gran mundo de la soledad, donde tienen una actividad emocional altísima y una actividad física bajísima. Son estos muchachos nuestros nuevos consumidores de arte, comunicación y cultura, son ellos los nuevos productores quienes hacen producción, circulación y consumo, ellos ya no esperan que les vendan y les construyan las cosas, ellos las construyen, las circulan y las consumen. Se llaman redes sociales, se llaman Facebook, se llaman Twitter, se llaman Instagram, se llama hashtag, lo que usted considere en el mundo de la tecnología. Hoy el mundo cambió el gran paradigma del siglo XX, que era independiente, lineal, cronológico y atemporal. Hoy es sincrónico, diacrónico y acrónico. En el gran mundo, hoy circulación y producción y consumo es la misma cosa y lo produce la misma organización o la misma persona. Segundo paradigma, el segundo paradigma es una mezcla interesantísimo de lo que se está viviendo hoy en arte, comunicación, cultura y educación además. Hoy hay una mezcla en el arte, en la cultura y en la comunicación de la oralidad, combinada con el texto y a su vez con la imagen. Hoy nadie educa, ni debería educar, si no entiende la lógica de lo que se llama el continuum comunicativo. Y el continuum comunicativo supone que la palabra oral, tradición oral, premodernidad, la palabra escrita, el libro, el libro, la narrada, que es la modernidad y el mundo de la imagen, que es la postmodernidad o la tardomodernidad, se mezclan, se fusionan en una big data y en un nuevo sistema lingüístico llamado el continuum, donde lo premoderno, lo moderno y lo tardomoderno son las mejores expresiones hoy de la economía, de la política, del mundo de los medios, del mundo de las TIC, del mundo del arte, de la cultura y de la comunicación. Hoy hay un híbrido. Cuando usted entra al mundo de internet, encuentra ritmos, música, sonido, texto, video, algoritmos. En una sola pantalla encuentra muchas maneras de leer y muchas maneras de interpretar y de concebir el mundo. Ya no se produce arte de la misma manera. Esto no es bueno ni malo. Se produce arte con todos los recursos lingüísticos, paralingüísticos, con toda la big data, con todas las plataformas, en donde se mezclan diferentes mecanismos, estrategias, lenguajes para producir sentido, arte, significación. El segundo gran paradigma es denominado el paradigma del continuum, que mezcla lo premoderno, tradición oral, lo moderno, el libro, y lo tardomoderno, el mundo de la imagen. El tercer gran paradigma es muy interesante y es heredado de la antropología. Es la transformación del concepto de identidad, de lo identitario. La identidad ha cambiado en todos nosotros. Si tuviera la posibilidad de hablar con cualquiera de ustedes y preguntarle de dónde es usted, usted me diría yo soy de Cincelejo, de Barranquilla, de Neiva, de Bogotá, de México, de Miami. Y cuando le pregunto por qué es de Cincelejo, de Barranquilla, de Montería, de Cali, de Neiva, de Bogotá, de Miami o de México, lo primero que usted me daría hace unos años son referentes geográficos, referentes terrenales, antropológicos, categorías propias de la antropología clásica en donde la identidad estaba ligada al territorio. Hoy resulta que estas categorías son inasibles, se transforman porque pasan por Internet. Las categorías de tiempo, cuerpo, espacio y movimiento que eran otrora categorías de identidad ligadas a la geografía, al territorio, categorías antropológicas ligadas al espacio físico y geográfico, hoy con la exposición de Internet, con el mundo de la tecnología, más de 8 y 10 horas al día de un computador se transformaron. Los rasgos identitarios de las personas se transformaron. Ya no existen los problemas o las distinciones, perdónenme, quitemos la palabra problemas, las distinciones de identidad, cuando la identidad fundamentalmente hoy es inasible, deleznable, porque pasa por el recurso tecnológico y no solamente por el territorio. Más aún, hay otro reto ligado a esto. ¿En dónde está el límite entre la virtualidad y la realidad? ¿Qué límite antes tan marcado entre el computador, el televisor y la calle? Entre el computador, el televisor y el parque, ya se vuelve deleznable, invisible. Los límites entre la ficción y la realidad desaparecieron o están desapareciendo, así como los límites entre lo virtual y lo real. Yo no sé si hoy lo que estoy haciendo con ustedes es real o es virtual. Yo creo que son las dos cosas y quizás sea un tercer excluido. Entonces, estamos asistiendo maneras distintas de comunicarnos, de relacionarnos. Son cambios de paradigmas radicales que nos han cambiado. Primer cambio. Producción, circulación y consumo lo hace la misma persona, la misma empresa, la misma organización. Ya no es como en el siglo XX. La producción y la circulación y el consumo habitan en la misma persona o en la misma entidad u organismo. Primer cambio. Segundo cambio. Hay una fusión de lo premoderno, tradición oral, lo moderno, la letra y lo tardomoderno, la imagen. Esa fusión integral se llaman continuum, nuevos ecosistemas o sistemas digitales de comunicación que transforman las categorías de cultura, de comunicación y de arte. Porque cambian los referentes. Y el tercer gran paradigma que cambia, el concepto de identidad. Porque el tiempo, el cuerpo, el espacio y el movimiento, que eran categorías terrenales ligadas a las identidades antropológicas, ligadas al territorio, al territorio espacial, a la geografía, han cambiado. Porque hoy estamos expuestos mucho más tiempo al mundo de Internet, del ciberespacio y de la Big Data que al mundo quizá de aquello que llamamos real y se confunde lo real con lo virtual. Esos son los tres grandes paradigmas que han cambiado en el arte, la comunicación y la cultura, pero que han arrastrado a la economía, la política, la sociología y todas las maneras de relacionarnos de los seres humanos. Esta imagen les muestra el nuevo artista, pero también el nuevo consumidor. Les muestra en un proceso concentrado quién es autor, diseñador, productor y prosumidor. Hoy las personas consumen lo que producen. Hoy el productor y el consumidor es la misma persona, el prosumer. Estamos hablando de una misma categoría. Ya no estamos haciendo distinción entre quien hace arte y quien observa el arte. Hoy el artista y el consumidor pueden ser la misma persona y quien consume arte puede transformar las piezas de arte. Y hoy las personas son co-constructoras de su propia cultura. Aquí aparecen otros rasgos que se despliegan de los tres anteriores y es que estamos en un mundo de la ciberpragmática. Estamos en un mundo donde escribir y producir texto escrito, como el mundo del arte, como el mundo de la literatura, se nos convierte en ciberpragmática. Estamos asistiendo a nuevas narrativas, a lecturas digitales, a textos 2.0, 3.0, 4.0, a nuevos textos digitales, a nuevas maneras de relacionarnos, de encontrarnos y de producir literatura. Estamos asistiendo a una transformación de la palabra. Hay unos ritmos, fondos, sonidos, algoritmos, significados. La palabra ya no es solo la que yo le cuento y la que se escribe. La palabra tiene diversidades, multiformas, transformaciones. El discurso varía, como la imagen que tienen ustedes ahí, que es una imagen muy a propósito. La palabra se vuelve paloma, la paloma se vuelve circuito, el circuito se vuelve pensamiento, el pensamiento se vuelve complejidad. Estamos asistiendo nuevos signos, nuevos significados, nuevos significantes y nuevos referentes para producir arte, cultura y comunicación. Estamos ustedes y yo asistiendo a lo que denomino el incesto entre lo analógico y lo digital. Hay algunas personas que persisten en hacer cultura, arte y comunicación y vivir en tiempos analógicos, que es muy válido, importante y respetable. Y otras que quieren vivir en tiempos solamente digitales. Estamos asistiendo al mundo de la hibrida, del incesto entre lo analógico y lo... No tenemos un mundo totalmente digitalizado y estamos dejando un mundo analógico. No ha desaparecido el libro, pero hoy ya tenemos muchas publicaciones digitales. No ha desaparecido la pintura en el museo, el óleo, pero hoy tenemos unas producciones artísticas digitales de dimensiones colosales. Hay una transformación. Estamos asistiendo al encuentro difícil, diría yo, entre lo analógico y lo digital. Estamos, por supuesto, abocados al mundo de interactividad, hipertextualidad, globalidad y convergencia, que se llaman nuevos sistemas lingüísticos. He cerrado el tiempo y en estos últimos 10 minutos, 15 minutos, voy a dedicarme a la última parte de mi charla. Ya hemos hablado y me disculpan la velocidad porque es que son muchos temas de los que quisiera conversar con ustedes. Ya hemos hablado de esos conceptos que enamoran, que construyen, que dinamizan, que son críticos de la cultura contemporánea. Esos escenarios del siglo XXI. Pero también hemos visto más, los cambios de paradigmas. Quiero mostrarles ahora el ejemplo más claro de la relación entre economía, cultura, comunicación, arte y el mundo de las mercancías. Hoy no podemos hablar de comunicación sin hablar de economía, de arte y de cultura si no hay comunicación y, en consecuencia, el mundo económico. La imagen que les he puesto ahí, imagen bellísima, de algo que ustedes ya conocen y son los nuevos museos interactivos. Hoy en el mundo se están moviendo los museos, se están dinamizando esos museos, en donde usted entra a un espacio lleno de hologramas, entre cuarta, quinta y hasta séptima dimensión, en donde usted puede ver una obra como esta, La Noche Estrellada, que es un cuadro magnífico de nuestro maravilloso autor Vicente Van Gogh, Wysen Van Gogh, este pintor holandés que inaugura todo lo que es el neoimpresionismo en Europa y en el mundo, que tiene las obras más costosas de la historia, muriendo en la infinita pobreza, soledad y miseria. Hoy tenemos unos museos en donde usted en las paredes ve su obra de arte en movimiento. Ve titilando las luces del puerto, las luces de Amsterdam, de Rotterdam, el café nocturno, ve el movimiento de los girasoles y el olor de los girasoles en dimensiones macro. Usted forma parte de la obra, usted es parte del espectáculo artístico de Van Gogh, usted está inmerso en este cuadro de La Noche Estrellada, del puerto, del café de Arles, de la habitación en Arles. Usted forma parte del arte, usted ya no es un espectador lineal, usted forma parte de la expresión artística. Usted es un co-constructor que transforma y dinamiza la obra de arte. Ya pasamos la época lineal en donde el arte está puesto en una pared y yo desde lejos lo observo y solamente como un espectador quizá ajeno en el tiempo, en el espacio y en el sentimiento, intento descubrir, rescatar, rasguñar la sensación de la obra que estoy observando. Hoy la obra forma parte de mí, de mi vida, de mi cuerpo, de mi hacer y de mi experiencia. El arte, la comunicación y la cultura hoy son experienciales y en esa medida entran en lo que se denomina el mundo de la economía, el mundo de la economía naranja. Vamos a hablar muy brevemente de este concepto de la economía naranja, que es un concepto realmente antiguo, bueno, diría, tiene más de 15 años, pero que en este país llega hace relativamente poco, considerando que estamos sin algún concepto. El concepto tiene un poco más de 14, 15 años, nace realmente en la India, se denomina naranja porque el color naranja es el color de la alegría, de la fiesta, de la creatividad y cuando en la India las personas están de fiesta, se ponen de color naranja. La economía naranja o la economía de las industrias creativas es una economía muy particular y muy curiosa que ha entrado en el mundo con una potencia especial, porque es una economía que trabaja los mundos simbólicos e intangibles y es una economía que agrega valor a los objetos que son intangibles y mezcla una cantidad de objetos que antes no tenían tanta importancia a tener muchísimo valor y un valor económico muy importante. Fácilmente el arte, la artesanía se mezclan con el mundo de la economía como el mundo de los intangibles. La economía naranja aparece como una nueva expresión económica, si usted me lo permite, del arte ligado a la comunicación y la cultura. Y uno lo ve en los siguientes objetos que hay señaló, en estos y en otros tantos, en la nueva arquitectura, en el nuevo diseño, por ejemplo, en las artes visuales, en la música, en los conciertos, si quiere inclusive en las iglesias masivas, en el fútbol, en el espectáculo y en uno de los productos que más se ha vendido en la historia, los videojuegos en los últimos cinco años. Los videojuegos quebraron a las industrias de juguetes en el mundo. Los niños ya no quieren balones, no quieren triciclos, sino quieren fundamentalmente juegos digitales, videojuegos. Estamos en el mundo de las artes escénicas, las artesanías, la mezcla entre el cine y la televisión, llamado Netflix. Estamos en el mundo de la nueva publicidad, del nuevo software y de los nuevos medios. Hoy estamos hablando de una economía de los intangibles, que produce una riqueza enorme, que produce unos índices de empleabilidad importantes y que hoy aparece como la quinta economía o el quinto sector económico más importante, produciendo una riqueza superior a la industria militar y a la economía de Alemania, al producto interno de Alemania. Las industrias creativas, llamadas economía de Alemania, están basadas en la construcción de nuevos talentos, en la formación de nuevos talentos, en el trabajo de la propiedad intelectual, pero fundamentalmente en reconocer y recoger las expresiones artísticas en otros formatos y modelos y masificarlas y, si usted me permite, es una palabra quizá muy dura, comercializarlas y pasarlas de aquello que se consideró el arte de élite al arte masivo y al arte del consumo. Bien, acá hay algunas de los rasgos distintivos de lo que serían las industrias creativas. Está el mundo de los espectáculos, está el mundo de los conciertos, que produce muchísima riqueza, el mundo de los artes visuales, de la artesanía, ese mundo de Netflix que les comento, de Amazon, el mundo de los servicios creativos, de la moda, la cultura y, por supuesto, el mundo de la publicidad y el mundo del I más D más T, para que sea un mundo también que investiga, desarrolla, innova y transfiere. Estamos frente a unos nuevos consumidores, a unas personas que hoy consumen productos de la economía naranja y pagan mucho más por intangibles que por tangibles. Lo que están viendo es la imagen de otra de las exposiciones de los cuadros de Van Gogh de carácter interactivo en los Estados Unidos. Aquí a mano izquierda ustedes encuentran esos mundos que se van a transformar o si no están abocados a morir. El mundo editorial, el mundo del papel, del libro y de las bibliotecas, el mundo de los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, el mundo de la cultura digital, la fotografía clásica, las fonotecas, etcétera, son escenarios que tienen que transformarse en esas industrias de la imaginación, de la creatividad, del entretenimiento, que algunos también llaman culturas del ocio y que yo no la llamaría la cultura del ocio porque para mí el arte y la cultura no es ocio, sino es una manera de ver, de sentir, de relacionarme, de percibir y de interpretar el mundo. Por eso fue tan importante el renacimiento. Bien, voy a darles algunos datos que me parece importante para ir cerrando ya nuestra charla. Tenemos unas experiencias en industrias creativas y culturales muy importantes en el mundo, las artes visuales, el teatro, la danza, la ópera, los nuevos museos, la gastronomía también está ligada al mundo de las industrias culturales y hoy entramos a unas nuevas industrias, las creativas, el software, el hardware, el marketing de los negocios, la multimedia y no olviden el mundo de los videojuegos. Y aquí están los datos, que son datos del año pasado. Dese en cuenta que tenemos una economía que produce una riqueza muy fuerte por encima del gasto militar y de la economía de Alemania, que es un país rico de la OCDE. Es una economía que dinamiza fuertemente todo lo que implican las exportaciones en el mundo y que está creciendo del 20% al 35% que se espera el cierre del año del 2025. Y es una economía que produce 3.4 billones de dólares en los últimos años acumulada. Es una economía que produce una riqueza increíble porque hoy la gente paga mucho más por las experiencias, por un viaje, por el servicio de internet, por un software, por un hardware, que inclusive por un vehículo, una casa, un apartamento o por los servicios públicos. Estamos en el mundo de los servicios y en el mundo de los intangibles. La economía naranja mueve muchísimo dinero, mueve dinero importantísimo en todo el mundo y está generando una empleabilidad del 73% anual con un crecimiento altísimo en la población joven. La población joven de cualquier carrera profesional o sin carrera que no ha encontrado cómo desarrollarse profesionalmente porque ya no encuentra trabajo en ningún espectro del mundo laboral, empezó a encontrar en el mundo la logística, de la música, del teatro, del arte, la literatura, de las páginas web, del mundo audiovisual, del software, del hardware, de todo lo que son las industrias del entretenimiento, industrias creativas o industrias de la economía naranja, niveles de empleabilidad. Los millennials hoy trabajan casi el 72% de ellos en el mundo de los intangibles y el mundo de los intangibles está ligado al mundo del entretenimiento y de la economía naranja. Miren esto, el crecimiento de la producción cinematográfica de la India, por ejemplo, que produce desde Bollywood muchas más películas que lo que hace Hollywood en los Estados Unidos. Eso ya está llevado al mundo del software y al mundo de la televisión. Tiene una riqueza increíble. El mundo del videojuego que ya les comenté y algún dato que ustedes ya saben importante y es que la población joven, que es una altísima consumidora del mundo de Internet y que emplea muchísimo tiempo al frente de su celular y del mundo de Internet, es un altísimo consumidor de esta economía, economía del entretenimiento. Aquí aparecen datos muy importantes de aplicaciones, de App Store, de descargas por Internet de canciones. Tenemos descargas casi que 10 de los 7.600 millones de habitantes en el planeta. Parece que cada uno ha descargado tres y cuatro veces mínimo una canción en YouTube. Las descargas de música son de cifras astronómicas desde el año 98 a la fecha. El Circo del Sol, que transformó el concepto del circo, está dentro del mundo del espectáculo, como lo es Broadway y como lo es todo lo que son espectáculos, produce una riqueza increíble y produce empleabilidad. Empleos transitorios, bien pagos, pero cortos, como usted lo quiera llamar, pero empleabilidad para un planeta que dejó de producir empleabilidad en aquella industria pesada propia de la segunda revolución industrial. El mundo de las manufacturas, el mundo de los hidrocarburos, el mundo de los vehículos, el mundo de los electrodomésticos ya no emplea masivamente a las personas como se empleaba antes. Hoy es el mundo de los intangibles, de los servicios, del comercio, quien está paleando los niveles de empleabilidad del planeta. Buenos Aires, Nueva York, facturan en Broadway y en el mundo del espectáculo por encima de lo que pueden facturar y generar empleo las otras industrias y por supuesto generar una economía altísimamente dinámica y rica. Este es un dato interesante. Netflix hoy cuenta con 350 millones de suscriptores, lo que supone un crecimiento enorme exponencialmente porque estamos trabajando con televisión a la carta, cine a la carta y eso está creciendo porque cada persona paga y recibe tres cuentas que distribuye dentro de su familia. Esos 350 millones de habitantes tienen suscripciones en el mundo y están reportando ingresos altísimos por encima de la televisión y del cine. Y por supuesto estamos hablando de que los niveles de contratación y de trabajo de estas industrias son superiores al cine y a la televisión. Finalmente decirles que el festival, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, el Carnaval en Río de Janeiro, la Fiesta de Blancos y Negros, el San Juanero, huilense aquí en los territorios de Neiva y todo lo que significan las fiestas producen empleo y riqueza, empleo y riqueza temporal pero muchísimo más de lo que producen otras industrias y esto está llamado a entenderse como las industrias creativas y las industrias culturales. Finalmente decirles que este es el mejor ejemplo de que hoy el mundo de la economía, del arte, de la cultura y de la comunicación están más hermanados que nunca y que hoy nos puede gustar o no nos puede gustar, necesariamente estamos asistiendo a un mundo en donde el cambio de paradigmas, el cambio en la producción, circulación y consumo, el continuum de los ecosistemas digitales, los incestos, las variaciones digitales, las incestos digitales, las transformaciones del concepto de identidad, han cambiado los referentes del arte, la comunicación y la cultura. Eso no está bien ni está mal, es así. No podemos decir que es mejor antes o es peor, es así, es el tiempo que nos vivió. Quizá entre muchos de ustedes hayan nostálgicos del ayer y piensen en un Leonardo da Vinci, que es por supuesto el genio de los genios, o piensen en un Michelangelo, en un Yoto, en un Rafael, en un Picasso, o pensemos por supuesto también en un Dalí o en un Van Gogh, en esas maneras de hacer arte, arte que también fue arte de élite, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Stravinsky, a pasar a transformar ese arte y un nuevo arte en otras maneras de contar y de narrar masificándolo. Quizá se pierda el espíritu, es posible. Es posible que cuando usted lleve a internet la última cena o usted vea la creación del universo que está en la cistina de Miguel Ángel en internet o en un museo interactivo, pierda el sentimiento, pierda el espíritu que otrora quiso impregnarle nuestro querido Miguel Ángel. Es posible, pero ya es inevitable. Es posible que cambie el espíritu, pero ya no podemos reversar y ya el mundo de las plataformas y el mundo digital quizá le quitó el romanticismo, quizá le quitó el misterio, quizá le quitó el encanto al gran arte del renacimiento y de la cultura mundial, pero le puso la virtud de la integración, masificación y coparticipación del arte. El arte, la comunicación y la cultura hoy son referentes fundamentales, pero que han transformado. Muchas gracias, hasta aquí llego y creo que he cumplido exactamente con el tiempo establecido. Una hora. Quedó atento, mi querido Edwin. Bueno, doctor Loveda, muchísimas gracias. De verdad que una... Bueno, yo creo que todos quedamos un poco sorprendidos, pero en la realidad, como usted dice, es lo que nos ha tocado. La nueva realidad que estamos viviendo y que se nos dio de un momento a otro nos hizo aterrizar en unas realidades, valga la redundancia, que ya estábamos viviendo, pero de las cuales no éramos conscientes. O sea, estábamos viviendo en un mundo con muchos cambios digitales, con muchas formas de interacción digital, pero que no éramos conscientes de ellas porque no nos habían puesto en estas burbujas y en estos espacios de soledad en los que nos encontramos en este momento. Y definitivamente que eso nos hace pensar de que esta va a ser la nueva normalidad, seguramente. Así es. Sin duda, creo que es un extraordinario resumen, mi apreciado Edwin. Estamos viendo un nuevo mundo, una nueva realidad. Y tú y yo ya habíamos hablado antes de la pandemia y yo hubiera estado feliz de visitarlos allí en Cincelejo, en esa tierra que tanto quiero y haber conocido y haber tenido un escenario tan lindo como el del Banco de la República para estrechar la mano de los queridos amigos de esta zona. Pero el mundo nos puso en esta situación y tenemos que aprender a vivir en estas realidades y en estos nuevos escenarios. No, y definitivamente que como usted lo mencionaba hace un rato también es importante mencionar que en este momento tenemos la posibilidad de llegar a muchas más personas. No solamente estamos llegando a la gente de Cincelejo, sino que hay gente en este momento conectada desde España. Tenemos una persona que reportó sintonía desde Pamplona, Navarra. Tenemos gente conectada desde Cartagena, desde Montería, desde Cali, desde Neiva. Y así pudiéramos seguir hablando de la cantidad de personas que se han conectado en este espacio que hemos generado el día de hoy. Y creo que eso también es lo valioso de esta nueva realidad. Nos ha interconectado y nos ha permitido que esos límites que a veces parecían como muy impuestos por nosotros mismos están absolutamente desbordados. Sin duda, sin duda. Por eso el tema de las identidades se han transformado y hoy el concepto de territorio, como se los mencioné y cambié. Hoy Cincelejo está tan cerca de Pamplona, de Miami, de México y de Singapur, como Neiva, de Buenos Aires y de Santiago de Chile o de cualquier municipio, en cualquier lugar de Colombia, mientras estemos conectados. La geografía nos cambió y yo creo que hoy los límites que tantas guerras, batallas y dolores por luchar por las fronteras nos han producido, resulta que la tecnología cambió todas estas maneras de ver y de concebir. Y solamente una última reflexión para no cansarlos y es, des en cuenta que nunca en la historia de la humanidad habíamos hecho un tránsito tan grande, tan veloz y tan masivo del mundo analógico al mundo digital producido por una pandemia. Ni Microsoft, ni Bill Gates, ni ninguno de los genios de las plataformas mundiales había logrado que el mundo se digitalizara de manera tan rápido. Eso lo logró una pandemia en menos de 100 días. Si no fuera por Internet, por el mundo de la electricidad, si no fuera por Marconi, por el mundo del teléfono de Guillermo Graham Bell, por el mundo de las conexiones, hoy no podríamos estar viviendo como planeta porque estaríamos totalmente aislados en estos momentos de pandemia y en los tiempos de la pospandemia. Doctor Roble, Ataí Pérez nos dice algo y luego formula una pregunta. Desde la caída de los metarrelatos, la linealidad de las estructuras de la sociedad se ha desdibujado. El acceso a la información y la misma interdisciplinariedad del conocimiento han permitido el auge de todas las nuevas maneras de producir y de consumir. Y nos dice, ¿cuál es el papel del artista en la relación cultura, comunicación y desarrollo? Excelente pregunta y agradecerle a la persona que escribe porque me parece que hizo un resumen y una síntesis muy clara. No era el espacio para hablar de interdisciplinariedad, pero evidentemente en este mundo se desdibujan las fronteras, afortunadamente, de las disciplinas. Y las disciplinas cambian y se fusionan y se integran, aunque en este país que tiene una universidad y una escuela altamente napoleónica, profesionalizante, departamentalizada y fracturada y fragmentada por facultades, nos ha costado entender la interdisciplinariedad. Me alegra la pregunta. Pues el papel del artista hoy para mí es poder entender que hay una transformación de los paradigmas. Que hoy la manera de producir arte no es como se producía antes, que hoy las personas quieren formar parte de la obra. La co-creación es el elemento fundamental de cualquier artista. El artista no puede entregarnos hoy obras culminadas, finalizadas. Ya no nos pueden entregar la Mona Lisa de Leonardo o no nos pueden entregar la gran obra pictórica finalizada. Hoy el arte en general, la literatura, la música, la danza siempre termina en puntos suspensivos. La primera gran sugerencia y amable recomendación para todos y para la persona que hace la observación es que entendamos que los paradigmas nos han cambiado, ya los mencioné, pero que no pierda de vista que hoy volver copartícipe, integrar al espectador, al otro narrador, al conarrador, al productor con el consumidor es la mejor estrategia para producir arte. No entregue ninguna pieza de arte finalizada, acabada. Deje que el final de la obra la concluyan los otros como diría Humberto Eco. La complicidad entre el autor y el lector la da en que entre los dos terminan la obra, construyen la obra. No olvide que lo mejor de un artista es que genere complicidad en la obra con su interlocutor y la mejor manera de que genere complicidad es que él participe en la construcción de la obra. Perfecto, muy bien, doctor Roveda, no sé si alguien de las personas que nos acompañan a través de la plataforma WebEx tiene alguna pregunta y con mucho gusto le damos la palabra, nos pueden escribir a través del chat y le habilitamos a la persona que quiera participar la palabra para que le establezca comunicación directa con el doctor Roveda. Estamos atentos o en el Facebook Live también estamos pendientes. Sandra Blech desde Medellín nos dice las personas que no cambien el chip al mundo virtual rápido nos vamos a desaparecer del mercado y nos conecta globalmente. Bueno, pues un buen comentario de Sandra. Yo quisiera que efectivamente continuáramos con el mundo virtual y el mundo virtual nos trae las maravillas de conocernos o de interrelacionarnos con Sandra ya no presencialmente pero sí virtualmente pero también es importante que podamos que no perdamos la posibilidad de ese mundo que teníamos también antes digamos. El mundo virtual nos conecta, nos genera interconexión, apertura, globalidad, interacción, un universo macro pero también hay otros universos que lástima por esta pandemia hemos ido perdiendo. Hemos perdido la contemplación, hemos perdido el parque, hemos perdido también los amigos, hemos perdido los encuentros, la cercanía. Digamos, el mundo hoy es más complejo y mucho más retador. Creo, Sandra, que lo ideal es poder hacer una combinación exacta, medida y equilibrada entre lo virtual y lo presencial, entre lo presencial y lo virtual para no perder el mundo de lo real, no perderlo del mundo de la ficción. Entonces, creo que ahí hay que hacer un equilibrio claro porque es tan importante verse con los amigos y conversar como poder estar conectado por internet. perfecto, doctor Roveda, creo que no hay más inquietudes, realmente estaríamos finalizando de esta forma la charla del día de hoy, no sin antes agradecerle a usted este compartir de conocimientos, de experiencias y de reflexiones tan maravilloso, creo que nos vamos más que cualquier cosa con muchas preguntas y eso es lo interesante de estos espacios, definitivamente podemos estar en sintonía con la realidad en la cual estamos viviendo y desde las artes, desde la cultura y desde las comunicaciones hacer un pare para poder mirar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos y también para tener un norte, porque definitivamente usted nos ha dado hoy muchas luces sobre lo que está pasando, las cifras, las dinámicas que están sucediendo alrededor del mundo y que de las cuales no somos conscientes, a veces simplemente se convierte en algo mecánico encender el televisor y poner Netflix y ver el contenido que queremos, enviar un mensaje por el WhatsApp, descargar una canción o poner una canción a través de YouTube y se convierte en algo que definitivamente parecemos que no impacta pero sí está impactando muchísimo, entonces muchas gracias porque esto nos hace ver una realidad de una forma mucho más consciente. Muchas gracias a ti Edwin y a todos los participantes y solo quisiera dejarles una última reflexión a manera de pregunta. Revisen cómo han distribuido sus horas del día, cuántas horas hay de sueño, cuántas horas de descanso y alimentación, cuántas horas dedicadas a Netflix, WhatsApp o Internet y cuántas horas dedicadas a la presencialidad y ese balance ese balance les dirá si todo lo que les he mencionado es cierto o no lo es. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias para todos al Banco de la República mi agradecimiento total a Orlando Carrillo un abrazo fuerte y espero que la vida nos permita viajar en alguna oportunidad a la bella ciudad de Cincelejo y tener el gusto de estrechar el lazo con todos los amigos de esa zona y de ese territorio del Caribe colombiano que tanto queremos. Muchas gracias de nuevo y gracias por la invitación. Finalmente una pregunta ¿dónde lo pueden contactar? A mí me pueden contactar en la voy a dejar el correo electrónico si necesitan algo de mí voy a devolver la presentación aquí está mi correo electrónico en la página web me pueden contar pero yo soy de los que me he negado tener redes sociales porque tengo mucho trabajo aquí están mi correo electrónico y voy a dar uno otro nuevo que me parece que les puede servir también muy bien y el otro correo que es el personal lo voy a escribir aquí donde me pueden contactar mejor es arrobeda arroba yahoo.es este lo voy a escribir más grande para que ustedes lo puedan ver en letras mucho más grandes es este y por supuesto en este último arrobeda arroba yahoo.es perdón en ese pueden encontrar y bienvenidos todos los comentarios preguntas sugerencias estoy por supuesto como un amigo y servidor de la cultura para servirles cuando así lo deseen ¿de acuerdo? perfecto doctor roveda muchísimas gracias y de verdad que ha sido todo un gusto estar con usted esta tarde buenas tardes hasta pronto y gracias gracias